¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludo este lunes y le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. El diputado federal del PAN, Javier Azuara Zúñiga, ya notificó al presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, Héctor Mendizábal Pérez, que no contenderá por la gubernatura del Estado, sino por la alcaldía de la capital. En rueda de prensa, el líder estatal del Blanqui Azul confirmó lo anterior y señaló que serán las empresas Ipsos, Vipsa y Arcov las que lleven a cabo las encuestas tanto de posición de los siete aspirantes con la ciudadanía como la de Espejo, es decir, la que haga el comparativo con los aspirantes de otros partidos políticos a la gubernatura del Estado. Con una visión de futuro y mediante el uso de la tecnología, el presidente municipal, Mario García Valdés, puso en marcha el sistema de atención ciudadana 072, aplicación digital que permitirá al gobierno municipal atender con mayor eficiencia a los ciudadanos y sus principales demandas de servicios en la ciudad. La corrupción cuesta México el 10% del PIB, afirmó el presidente de Industriales Potosinos AC, Carlos Mier Padrón, al considerar que si se lograra que estos instrumentos funcionen a favor de la ciudadanía, ayudaría con un tema mucho mayor que la corrupción. Indicó que la democracia en el país es cara y los ciudadanos deben volverse cada día más exigentes, por eso deben revisarse los recursos que dará el Instituto Nacional Electoral INE a los partidos políticos y lo que se gastará en las elecciones de 2015 para evitar que los recursos sean malversados. Esta, toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!